Ya, por mi tipo. ¿Por qué me piensas eso? Estamos allá en la fiscalía. A mi novia me está metiendo en medio el jacquiano, yo a esa gente no lo conozco. ¿Esa jacquiano es el que está metiendo en medio? Pues yo fui que lo ubiqué a él. Ok. Se la yo fui que lo ubiqué a él. Entonces, ¿por tu cooperada? Ahora ya me está metiendo en medio, pues tú sabes también. ¿Por tu cooperada es el que está metido en medio? El único justo es Dios. ¿Tienes fe y confiante? Yo no he hecho nada. Yo no lo he hecho. Yo lo que he hecho es que lo yo no lo he hecho. Yo lo he hecho. Vente para acá. 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 No, quedaste ahí. No, pero habla ahí. ¿Quién te va a poner la mano? Debe. Dime la visión tuya. ¿Qué fue lo que pasó? Que nosotros salimos entre los tres hacia un atraco y el ubicador... ¿Ellos dos? Los tres. Ustedes tres. Con ellos dos, ¿verdad? Sí, con ellos dos. Entonces, el ubicador es el Boris. Entonces, ellos nos fuman en el motor. El Boris se quedó en su casa, hablando por el teléfono, haciendo bailantes, que estaba hablando por el teléfono. Y nos mandó a mí, a él, por detrás de la iglesia. Que fueran a esperar el chamaco allá. Entonces, él no quiere dar la cara ahora, porque le da vergüenza. Pero... ¿Quién disparó? Eh... Usaje. Maikito. Maikito fue quien disparó. Sí. Entonces, ¿cuál era tu papel en el atraco? ¿Eh? ¿Qué tú iba a hacer en el atraco? No, es que quitarle el dinero al comerciante. Eso es lo que él cargaba. ¿Eso es lo que te tocaba? No, no, él cargaba el dinero. ¿Tú lo conocías al comerciante? No, yo no lo conocía. ¿Esto es la motocicleta? ¿La guardaron en tu casa? El motor lo llevé ante un amigo mío. Cuando yo vi que él lo engañó, y ellos fue el seriano, el comerciante de Maikito, yo me fui en el motor nervioso. Me fui en el motor. Lo dejé a ellos, lo fue el seriano. ¿Y tú le llevaste el motor solamente al comerciante? Yo me fui en el motor, porque ahí entré miedo. Cuando lo vi a ellos, lo fue el seriano con la pistola. ¿Tú tienes ficha por atrás? ¿Qué es esa ficha? ¿Tú has caído preso otra vez por atrás? ¿Fichado? No. No. ¿Qué te motivó a acompañar? No, porque yo me metí en una avesión. ¿Cuánto te dieron a ti? No, yo dije que no le quitaron dinero, porque yo me fui en el instante. ¿Dónde te apresan a ti? ¿Dónde te apresan? A mí, a mi casa, en Maizai. ¿En Maizai fueron apresados? ¿Y ellos te ocupan el motor entonces a ti? No, a mí, en mi casa no. ¿Pero donde el amigo tu es? Antes un dominicano estaba el motor guardado. Y antes de yo llevar el motor, yo le dije, ese motor es caliente, es robado. Y él me dice, ¿es robado? Le dije, sí, el motor es robado. Y dice, ¿y por qué es el motor robado? Pues vi a Maikito y yo que hicimos la vaina. Y otros amigos nosotros. ¿Es cierto que el motor, tú lo guardaste en la casa dominicana para llevártelo para Haití el otro día? No, porque ellos querían para venderlo, para venderle motor a un haitiano para que lo llevaran para Haití. Pero ellos me estaban dando presión. Vende motor, vende motor. Y yo no quería meterme en esa búsqueda de vender motor. No, yo no he hecho eso, mamá, yo he hecho morrer. ¿Eso es un asesino? ¿Sabes eso? ¿Sabes eso? ¿No me da lo que dice? ¿Así como él dice? Exactamente. ¿Qué es lo que? Mira, lo recito. Ese haitiano, ese haitiano, ese haitiano, ese haitiano lo vino con dos años el lunes. ¿Cuándo te llamó Moreno? Cuando pasó, cuando pasó el hecho, cuando pasó el hecho, el domingo, el hecho fue el sábado. Y yo, yo te lo digo, yo tengo un revuelvo, yo estaba armado todo el tiempo. ¿Tú me entiendes? Cuando sucedió el caso, yo salí para afuera y tiré dos tiros frente a mi casa con el revuelvo mío, que yo todo el tiempo estaba armado. Eso no se le dio a nadie. No, no se fue después del revuelvo. Permiso, permiso. Y el domingo, cuando él estaba enfermo y todo, yo le dije al primo, primo, no se apuren, que consiguiendo el motor, nosotros consigamos los atragadores. A este muchacho, sí, yo lo conozco, porque yo no lo niego. A este muchacho, yo lo conozco a él. Porque yo lo conocía vendiendo perfumes un día que lo vi en Joveca Guapo. Y yo conozco muchísimos delincuentes, que son atracadores de todo el maizaje ahí porque yo vivo y metí a una policía. ¿Tú entiendes? Entonces el lunes, el domingo, yo lo llamé a él. Le dije, él me dice Boris, yo le digo Boris, yo le dije Boris, casi me está un primo mío, que le hice un atraco. Y el motor es un motor de tal forma. Yo quiero que tú me vayas un motor, que te voy a regalar 10 mil pesos. Cuando el lunes, él me llamó por teléfono y me dice, Boris, baja, que vamos de un amigo mío para conseguir el motor. Cuando yo voy allá, me dice, ¿cuánto caño? Le dije, yo le regalo 10 mil pesos si me hacen saber dónde está el motor. Entonces él me dice, yo te voy a avisar que yo tengo alguien que sabe. Yo de ahí me fui. Incluso, yo bajé en mi carro. El carro me dio los vídeos claros. Y el papá de muchacho me regaló 300 pesos para que yo le echara el carro para hacer la diligencia que yo le dije a los que iba. A ubicar la gente. Y lo monté a él y a él, a los dos en mi carro, allá en Maizay. Un carro claro, yo andaba con ellos porque yo no sé, yo no sé si, si, si él estaba, yo no sé, yo no sabía legalmente. y lo monté en el carro. Él fue a ubicarme de que no estaba el motor para que yo le diera los 10 mil pesos. Él me llevó a un sitio y me dijo, mire, el motor está ahí, que es donde está, que era como una discoteca. Yo le dije... En Maizay. En Maizay, exactamente. Yo le dije, pero vamos a verlo. Me dice, no, el motor está ahí. Yo te dije, pero aunque el motor está ahí, a mí me interesa saber quién lo llevó, porque a mí me interesa el atracador. Entonces él me dice, no, ya hay las cosas más caras. Yo le dije, yo te pago lo que sea. Porque él fue el que me llevó a donde él, porque yo tampoco lo conocía. Él fue el que me llevó a él. Él, él, él fue el que me llevó a donde él, porque yo no lo conocía a él. Él fue el que me llevó a este muchacho. Me dijo, me dijo, vamos pa', y yo lo monté los dos. Fui, lo que es, después fui y lo monté los dos en el carro, y andaba allá a cocinar. Incluso, yo tengo un testigo, yo fui a llevar el carro al Cualité, y le dije al policía que estaba allá de servicio, le pregunté al intendiente, le dije, voy a dejar ese carro ahí, que vengo aquí. le dije a Nique Blanco, y me dijo, ese fue el que lo atracó. Pero yo no te puedo enseñar, mira, tú te metes por ahí, él vive ahí, que yo llevo la fiscal, si quiere, cuando ella quiera, donde está el blanco ese, que él, que sabía de Montoy, así el joven me dijo. Y él quería que yo le diera el dinero, y yo le dije, que yo no le diera el dinero así, porque yo quería ver Montoy. ¿Blanco haitiano? Yo no sé, me dijo, me llevó como un batey que viven ellos ahí, que yo llevo la fiscal, y lo llevo a todos. Y ese hombre no me conoce, lo voy a traer, ahí sí lo conoce, pues él me dijo, mira, es ahí que vives, tú vayas, y pregunta por el blanco. Bueno, quedamos ahí, yo lo voy, vamos, yo cojo para su casa, él me dice, ¿qué pasa con el dinero? Y yo, no, yo tengo dinero así, yo quiero que tú me ubiques Montoy, porque si yo no voy Montoy, yo no te puedo dar cuarto a ti. Le digo, agarré y me fui. Voy a traer el mayor el lunes, donde el mayor de Esperanza, le digo, jefe, el lunes fuimos allá con el primo que fue a poner la querella, y yo andaba con él. Le digo, jefe, ya, tengo un agente de maizaje ubicado, el Montoy se va a conseguir, después que el Montoy te consiguió, vamos a conseguir los ladrones. Me dice el mayor, poderle hablar de eso, él me dice, cualquier cosa usted me llama, el martes, huevo y bajo, cuando bajo busco a este muchacho, cuando lo busco, pues vamos allá donde me dime, me dice, no, el Montoy está ahí. Y yo, por lo menos que está ahí, enséñame el Montoy. Entonces me dice, no, que ya tú tienes que pagarme mi cuarto, porque ya yo te ubiqué, eh, 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 el ladrón, y te ubiqué donde está el Montoy. Y el otro que andaba con él, el otro que andaba con él, me dijo él, que estaba ahí. Y allá, cuando él me, después me, me estaba exigiendo que le diera dos mil pesos alante, y yo le dije, no, que mientras yo no vea a Montoy, no vea a nadie, yo no voy a hacer negocio contigo. Y se me quiso la imagen, ya delante de una hermana de ellos, unos vecinos, que la vieja hasta me vio, que yo salí en el mueble, y le dije, si fuese conmigo te mato. Y me dijo, te voy a poner en coja y lucha, te voy a meter ahí medio, a ti también. Me dijo, el Marte. Y después luego yo salí, para una fiesta, que había con, para acá, o la banda de choferes, del preso agente de seis, para el río, y estoy ahí. El primo, Eduardo, el papá del muchacho, nosotros digamos primo, me llama. Cuando él me llama, me dice, no que el muchacho, ya ellos estaban presos. Pues yo no sabía nada. ¿Tú me entienden? Que ellos estaban presos. Me llama, me dice, no que ya, los perros salieron bien. Me dice, sí. Digo, primo, les tengo una buena noticia, están esperando que te bajaras. Ya yo sé, dónde está el motor, más o menos, y dónde están los trascadores. Me ubicamos. Pero el motor también me dijo él, que el motor iba a salir, y que desde once y media, a doce. Dije, que lo iban a llevar ahí, para ti, porque el haitiano se lo llevaba entero, y que vendían los motores, y que para ti. Le digo yo a él, ¿y cómo tú sabes, que se lo voy a llevar ahí, para ti? Y me dice, no, porque yo tengo que bajar para allá, porque, yo tengo que ir a buscar, y mostrar cuatro pistolas, a un muchacho, que yo le vendo aima también. Y tengo que, y tengo que bajar. Me dice él, digo yo, pues está bien. Entonces, cuando el primo me llamó, eso fue cuando yo caí preso, se fue en marcha. Digo yo, primo, tengo el motor ubicado, y los ladrones. Le digo, prepárenme a él, que ahí viene ese muchacho, que anda ahí en la camioneta de él. Sí. Que vamos a coger, que sea dos carpetas, usted sabe que yo caigo en mi jefe, y vamos a caer tres o cuatro tigres, y vamos a hacerle una redaga, que los vamos a trapar. Y me dice, ah, pues está bien, yo voy a hablar con él. Muy bien, quedamos ahí. Porque ese señor, donde viene, porque él me lo dijo claro, porque él quería cuarto, y como él me vincó, es lo que quería. A Marquito, no, a Marquito, tú lo conociaste. Sí, yo lo conozco. ¿Y tú decides buscar Marquito? No. ¿Eh? Claro, yo decidí buscar Marquito, porque yo conozco muchísimo. Marquito, yo conozco muchísimo. El haitiano dice que fuiste tú que disparaste. ¿Eh? Él dice que fuiste tú que disparaste. ¿Y quién dijo eso? Si yo ese día estaba yendo perfumes, si yo estaba yendo el mismo sábado, yo estaba yendo perfumes, esa noche. Sí. Espera, espera. Oye, oye, ¿Digo dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo, yendo pa de cerveza, con un hermano mío? Yo estaba en Robica Juan. Y después, luego de ahí, fui a la parada y me vi, en la rueda, y me vi una cerveza, con un amigo mío, que había quedado del mismo de barrio allá. Y de ahí me fui para mi casa. Y en mi casa estaba yo acostado a las nueve y pico de la noche, con el carro trancado en mi casa. Cuando sonó, cuando sonaron los tiros y sonó toda esa vaina, estaba yo cenando en mi casa. Incluso, él le dijo a la policía, Oiga, yo estaba enojado a mi mamero, y en el Cruz de Esperanza, cuando estaba tomando una cerveza, yo estaba... Él le dijo a la policía, dice, hasta en mi casa, en mi casa, en mi casa, el motor amaneció allá. Y dice, yo vivo, como tú, un motor, tiene que ser entre cinco o seis gente. Ahora, que vayan ahí a mi casa, la mamá y la familia mía son gente seria, a ver cuándo a mi casa yo llevo a gente a dormir. ¿Y qué motor? ¿A la víctima tú le dices primo o son primos de verdad? ¿Son los pelos dos? No, sí, nosotros digamos primos, nosotros estamos. Y es que a ese muchacho, el corazón no me da para hacer un daño así, porque a ese muchacho, yo voy allá, cuando quiero bebida y de esto, y dinero, me dan el mismo primo, está loco. Ese individuo yo lo conozco. Lo que pasa es que él quería que yo le diera el cuarto, y él quería quitarme los cuartos, para presentar mi motor, como para que yo me llevara el motor, que sin nadie, ¿tú me entiendes? Yo le dije, no, tú tienes que buscarme quién trajo el motor, o quién fue que se llevó el motor ahí. ¿Y por qué él me mete presión, que bote el motor para el motor mayor, que lo bote, que lo bote, que lo bote? Y tengo los datos, que fue que él fue a mi casa, y le cogí la placa del carro. Claro, claro, sabes, como yo fui, yo no lo niego, yo fui al carro, y te monté en el carro. El primo sabía cuando yo andaba, el primo me dio 300 pesos para pagar, para que yo fuera a hacer la diligencia, y el otro día, me consiguió un motor él mismo, un motor de 70, y me dijan de dinero para la gasolina, para yo volver para abajo a mover, y yo fui y lo monté en el carro, delante de todo el mundo, porque yo no sé lo que se mueve, yo no sé que tú estabas en eso, yo estoy inocente. Cuando él me monté en el carro, el padre me llevo ahí. ¿Tú crees que si yo ya sabía, lo iba a montar en mi carro, un carro claro, y yo andaba en maizaje, dando puesta con él? Cuando él me monté en el carro, el padre me lleva ahí. Cuando él me monté en el carro, él me lleva a una planta de gas, de que atraca a él, y yo me hice malo, todo borracho, me hice malo, y fue y me llevó a mi casa, y cogí a él suelto, atraca a la planta de gas. ¿Ven? ¿Sigue hablando? ¿Sigue hablando? ¿Cuándo me llevaron? Ahí se ve que ese hombre ha hablado, oiga, yo tengo unos tres, cuatro meses que no lo ha hablado. Tengo testigos, tengo testigos. Y yo no sé cuántos días tengo yo. Tengo testigos de eso. ¿Cincuatro? Tengo testigos de eso. Tengo testigos de eso. Cuando él me monté en el carro, el de que vamos para la Salada, fue a atraca a una planta de gas, de camino a mao, de camino a mao, y después que yo vi, cuando nosotros llegamos a la planta de gas, que había muchos movimientos, yo me le hice malo en el carro, oiga, no puedo, no puedo. Vaya, pues la salud de mi madre no quisiera ver el día de mañana, si él le estoy mintiendo. ¿Y cuándo fue la otra vez, el otro de la planta de gas? ¿Qué voy a ver de gas? ¿Qué vamos a ver, el otro de la planta de gas? Vamos a ver. ¿Qué voy a ver. Vamos a ver. No, 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 no.